¿Qué tal, videovidentes? Bueno, tengo que informarles que hemos introducido algunos cambios en el canal, ya que lamentablemente este canal no vive de likes, así que vamos a hacer PNT, a cambio de una moderada retribución de las afamadas marcas de herramientas. ¿Sí? Ya hemos hecho algunos tratos con alguna marca que no voy a nombrar, NR, ustedes me entenderán, pero bueno, dejaron de pagar el PNT, que era moderado, 100 mil pesos por semana, no es nada hoy en día en Argentina, pero bueno, hemos conseguido, gracias a Dios, otra importante y excelente marca de herramientas argentinas, ¿Quién no ha querido tener una herramienta de esta marca? El solo nombre ya dice todo. Así que, desde ya le digo que este canal, como dije, no vive de likes, así que a partir de ahora es un canal de PNT, es decir, publicidad no tradicional, PNT. Bueno, le damos la bienvenida a Baco, una marca de excelencia, no, 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 no se confundan, por favor. No estoy hablando de Baco esa que tiene la H en el medio, la letra H, no, no. La del vikingo, no, no, no. Estas son las llaves del normando, Baco del normando, ¿sí? Las que ustedes pensaron, las que primero tenían el famoso vikingo y después, no sé si recordarán que aparecía un anzuelo con un pescado. Bueno, ¿cómo los habrán pescado con eso, con ese anzuelo? Bueno, era claro lo que querían decir, ¿no? Lo que había detrás de ese logo, un anzuelo y un pescado. Los que compraban eso eran pescados y los pescaban con un anzuelo, vamos, hijo. No, no, esto es Baco, Baco, B-A-C-O, Baco. ¿Qué es Baco? Baco es el dios del vino, el dios griego del vino, Baco. Bueno, es una marca de herramientas de excelencia de la industria argentina. Aquí tenemos algunas para mostrar. Estas llaves, ¿sí? Combinadas. Miren, miren la calidad de estas herramientas, la terminación. Baco, Baco, ¿eh? Esta es una 8, no, una 6, ¿sí? Miren, hexagonal. Miren la calidad de terminación. Acero forjado, ¿sí? Miren. Aquí tenemos la de 10, una medida muy utilizada, en milímetros. Por ahora se le hacen en milímetros. Miren la calidad de terminación. Miren, miren. La verdad, ¿quién no va a querer tener una herramienta de estas? Industria argentina. Excelentes, excelentes. Baco, ¿sí? Baco, las llaves del normando. Acuérdense, aquí tienen, ¿sí? La número 9. Miren, miren la terminación esmerada que tiene. Uno tiene esto en la mano y, digamos, disfruta el solo hecho de tenerla, ¿sí? Baco. Y aquí tenemos la famosa pico del oro, Baco. ¿Sí? Muy, muy, con solo una estría o escalón de un solo lado. Miren, fíjense lo difícil que es movilizarla. Eso no va a zafar nunca, ¿sí? Hay que ser realmente muy, muy, digamos, inútil como para que esto, digamos, zafe. ¿Sí? Baco, Baco. Una marca de excelencia, industria argentina, señores. Apoyen la industria nacional. Baco, las llaves del normando. Y por favor, no se equivoquen. No piensen en las llaves esas antiguamente del vikingo y después las del pescadito con el anzuelo porque esas no tienen nada que ver con esta. Estas son realmente las llaves Baco de calidad. Saben que en este canal, más allá de que ahora estamos rentados, no vamos a promocionar algo que no sea de calidad. Y ustedes habrán visto la calidad de terminación y de los materiales, que estas llaves son de excelencia, son llaves profesionales. Es más, más de un profesional quisiera tenerlas en sus manos y aunque sea tener una, una unidad en su pañol, tan solo para poder admirarlas. Así que bueno, esto fue todo. Me despido hasta el próximo video y desde ya hago un llamado de aquí a las principales marcas de herramientas como esta, como Baco. Baco, vuelvo a repetir, B-A-C-O. ¿Sí? Las llaves del normando. Baco, vuelvo a repetir, Baco. Piensen que Baco es el dios del vino. Así que está todo dicho. Saludos y hasta el próximo.